¿Las investigaciones médicas son tan interesantes? ¡Date prisa! Tenemos mucho que hacer. Echemos un vistazo al mundo de los microbios a través del microscopio. Lucha contra un ataque de virus. Coloca el parche biológico. Haz que crezcan buenas bacterias en el tubo de ensayo. El laboratorio médico necesita un nuevo experto médico ejecutivo. ¡Te está esperando!